Pensamiento positivo día 14 Sé físicamente positivo Si cambias tus hábitos físicos o corporales tu mente será la siguiente en cambiar Para sentirte más feliz en general enfócate en tu físico de forma positiva Practica una buena postura, párate derecho y mantén tus hombros hacia abajo y hacia atrás Si te desplomas te sentirás más negativo Sonríe con frecuencia Al sonreírle a otras personas no solo conseguirás que te devuelvan la sonrisa Esto también convencerá a tu cuerpo de que estás más feliz